... Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar... ...con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y señor don Rafael López Vargas. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar... ...con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda constituida la Corporación del Ayuntamiento, del excelentísimo Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Bueno, pues tal y como prevé también la Ley de Régimen Electoral, en su artículo 196, en esta sesión y una vez constituida la Corporación... ...se debe proceder a la elección del alcalde. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtuviera dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista... ...que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio... ...y en caso de empate se resolvería por sorteo. Se ha determinado hacer votación ordinaria, presentar candidaturas... ...en este momento se pueden presentar las candidaturas por parte de... ...o renunciar a la presentación de candidaturas por parte de cada partido político de los que han sido proclamados... ...y lo que se ha determinado es, a continuación, hacer una votación ordinaria... ...indicando solamente los votos afirmativos que van a obtener cada una de las candidaturas. En primer lugar, correspondería al Partido Popular. El candidato del Partido Popular es Gabriel. En segundo lugar, el candidato del Partido Socialista... El candidato del Partido Socialista es Juan Fernando Ortega. ¿Se oye ahora? ¿Sí? 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 ¿El candidato? ¿Sí? Ah, pero si se ha escuchado. Bueno, el candidato del Partido Socialista es Juan Fernando Ortega Paneagua. Ya, pero el problema es que no te funciona. Ahora sí. La formación de Izquierda Unida... Esto no se... No se escucha. No, no, no está. No, 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 no. No, no. No, no. No. La formación política Izquierda Unida presenta a la alcaldía a nuestro candidato Ricardo Fernández. Que se veía mal. Y por parte del grupo INDAPA. El candidato INDAPA es José Porcel Pregna. Bueno, pues vamos a empezar en orden decreciente por el número de votos sostenidos. En primer lugar, votos a favor de que el señor don José Porcel Praena sea alcalde presidente del ayuntamiento. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de que el alcalde del ayuntamiento de Roquetas sea don Ricardo Fernández Álvarez? Tres votos. ¿Votos a favor de que el alcalde del ayuntamiento sea don Juan Fernando Ortega Paniagua? Finalmente, votos a favor de que el alcalde del ayuntamiento de Roquetas de Mar sea don Gabriel Amatallón. Bueno, pues han obtenido 16 votos a favor de don Gabriel Amatallón, cinco votos a favor de don Juan Fernando Ortega Paniagua, tres votos a favor de don Ricardo Fernández Álvarez y un voto afirmativo a favor de don José Porcel Praena. En consecuencia, me corresponde el honor de proclamar alcalde presidente del ayuntamiento de Roquetas de Mar, a don Gabriel Amatallón. ¡Gracias! ¡Gracias! Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Roquetas de Mar. Por mi conciencia y honor, presidente del ayuntamiento de Roquetas de Mar, con lealtad al rey, guardad y haced guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Y que Dios nos ayude. Gracias. Gracias. Que toda aquella gente que quiera venir, pueda venir y pueda venir a su ayuntamiento y observar un acto institucional tan importante como es una nueva corporación. Tiene la palabra el portavoz, el grupo, no portavoz, el grupo INDAPA, si tiene algo y quiere comentarnos algo. Sí, sí, como no, me cabe el honor de abrir este turno de intervención en el pleno del Ayuntamiento de Roquetas, que solo nos cabe felicitar al señor alcalde. Y puedo hacer una breve reflexión en el momento de hoy, ya que esto es un acto que tiene carácter institucional más que otra cosa. Por tanto, no cabe ninguna polémica. Nosotros teníamos dudas acerca de cómo ejercer la votación, pero ya digo, no es día de polémica ni de esa venencia. Solo tenemos que decir que obtener representación en el ayuntamiento, en este ayuntamiento, en el municipio de Roquetas, al día de hoy, es bastante difícil. Sobre todo porque, bueno, se cometen errores, pero también se tiene que luchar por una serie de circunstancias que nosotros entendemos difíciles. Ya digo, obtener representación es difícil. Mantenerse, como en el caso de INDAPA, ya la cuarta legislatura, consideramos que también es difícil. Sobre todo porque nosotros somos un partido local de este municipio que no tiene apoyo externo, no se nos pagan o no se nos ayudan en las vallas publicitarias, ni en parte de la campaña electoral, ni se nos envían masivos envíos de correos con las papeletas de voto para los ciudadanos del municipio. Todo lo tenemos que hacer nosotros. Esto, desarrollarlo, es una tarea difícil. Como digo, más difícil todavía hacerlo con escasos recursos, ya que en esta corporación pasada ha sido la oposición la que ha sufrido las medidas de ahorro y de austeridad. Es más difícil todavía obtener representación como hemos obtenido con campañas en contra. Una campaña en contra de parte mediática y parte de líderes de opinión, en la que se insinuaba que ya los partidos pequeños, los partidos independientes, no iban a obtener representación. Y todavía más difícil obtener representación con una coyuntura política excepcional o especial como la que hemos tenido. Se ha votado en clave de elecciones generales. Eso lo hemos entendido. Pero al final estamos aquí, estamos presentes en esta próxima corporación, con toda la energía, fuerza e ilusión que nos han renovado los ciudadanos que nos han votado. Este es el valor. El valor es de todos los ciudadanos que han depositado la confianza en INDAPA. Entendemos que esta parte del electorado ha sabido elaborarse su propia explicación del mundo y de las circunstancias de este momento, sabiendo que el 22 de mayo se elegía para las decisiones que se toman aquí y que afectan a la vida cotidiana del municipio de Roqueta. Entonces, este es el gran valor de los ciudadanos que han apoyado a INDAPA. Aprovechamos para agradecérselo, darle la gracia y decirle que no se van a arrepentir, que nuestro trabajo estará al servicio de ellos y de todos los ciudadanos del municipio de Roqueta. También quería darle la gracia a la candidatura de INDAPA, a los miembros de la candidatura que se han dejado la piel trabajando y a sus familias que han hecho un apoyo social y político para que nos mantengamos en esta institución. Y, por último, hacer el mismo ofrecimiento que le hicimos al señor alcalde en 2007. En las medidas de gobierno que usted adopte, si está en juego el interés general, si se atiende a los ciudadanos como sujetos de derechos universales que se deciden aquí, en este ayuntamiento, si esas medidas van encaminadas en este sentido, contará con nuestro apoyo. Por el contrario, si entendemos que son medidas que no atienden este interés general y solo a sectores determinados o a minoritarios dentro del escenario municipal, contará con nuestra oposición, con nuestra confrontación. Pero, como hemos dicho siempre, en el plano de los argumentos políticos, en el plano de las ideas, en el plano de las medidas de gobierno, nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el cabeza de lista de izquierda. Señor alcalde, señoras concejalas, señores concejales y ciudadanos de Roqueta. Iniciamos hoy una andadura en esta corporación con mucho entusiasmo, con respeto a la voluntad de los ciudadanos y, sobre todo, con mucha responsabilidad. En primer lugar, en nombre de Izquierda Unida, felicitamos al Partido Popular y a don Gabriel Amar por ser la lista más votada en estas elecciones. Y, de igual manera, felicitamos tanto al Partido Socialista Obrero Español como a INDAPA por la representación conseguida. A la vez, felicitamos a todos los ciudadanos de Roqueta que, mediante el derecho constitucional, han votado libremente y han elegido a sus representantes municipales. Como no, agradecer a todos los electores que han depositado su confianza en nosotros para que seamos su voz en esta legislatura. Una legislatura a la cual llegamos con la representación de tres concejales y esto nos da un nuevo impulso y apoyo para seguir con nuestro trabajo diario haciendo propuestas, escuchando a los ciudadanos y reclamando mejoras que, en definitiva, ratificarán nuestro compromiso con todos los vecinos, ya que ellos son los que han querido que nosotros estemos aquí. Una corporación local que va a contar con cuatro voces diferentes que esperamos sean independientes, plurales y comprometidas con el ciudadano, pero coincidentes con el objetivo de mejorar nuestro municipio. Estamos ante una época de crisis donde las formaciones políticas debemos hacer propuestas para generar empleo, a la vez que damos ejemplo con austeridad y eficiencia y, sobre todo, uniendo fuerzas para ayudar a todos y todas los ciudadanos a salir de esta situación tan difícil para todos. Desde Izquierda Unida esperamos que estos cuatro años nos deparen un trabajo intenso, participativo con los vecinos y, sobre todo, fructífero para Roqueta. Todas las formaciones políticas debemos coincidir en que Roqueta es nuestro interés común y nos debemos a él y a sus ciudadanos. El bienestar y progreso de Roqueta debe estar por encima del interés partidista. Muchas gracias.